Y volvemos a hablar de Melec, donde a pesar de una temporada nada agradable en cuanto a los resultados deportivos, hay también buenas noticias en cuanto a lo que tiene que ver con lo administrativo y estructural, porque en el Polideportivo Samanes hay muchos arreglos, muchos cambios que van de beneficio o para el beneficio de la institución. Aquí los detalles. Bajo la actual administración, el Polideportivo Samanes ha tenido varias remodelaciones que han servido para convertir este complejo en un lugar para impulsar otras disciplinas deportivas bajo el escudo de Melec, piscinas, canchas de tenis, básquet y próximamente de béisbol, entre otras, han sido los nuevos cambios que ya se pueden observar para el beneficio de hinchas y de socios. Nosotros hemos tomado el Polideportivo y habilitamos muchas áreas desde el inicio de año. Tenemos en espacios por acá, tenemos canchas de básquet, tenemos espacios para boli, tenemos espacios para tenis, la piscina como verán ya está habilitada, un diamante de béisbol al fondo de este Polideportivo, hemos mejorado la seguridad, adicional tenemos el proyecto de canchas de beach, tenis y voleibol, potencialmente pronto una cancha de pádel. Poco a poco, mientras hemos ido haciendo estas cosas, se ha visto que ha vuelto a la vida el Polideportivo Samanes. También para el entrenamiento del primer plantel se han hecho varios cambios, entre ellos el de la concentración de jugadores. Hemos habilitado dormitorios, hemos habilitado los caminos, los accesos a todas las canchas, hemos implementado un sistema de riego que ha mejorado la condición para que no hayan lesiones, para que no hayan ningún problema con los jugadores. Adicional, hemos mejorado todos los implementos y todos los elementos que utilizan los jugadores el día a día para entrenar, y el cuerpo técnico principalmente. Con esto los millonarios retoman otras áreas y forman nuevas, que tienen como finalidad ser el semillero de las futuras promesas del deporte nacional. No hay deportes, de béisbol, de vole, tenemos tenis, básquet, tenemos esport. Tenemos varios deportes que mientras creo, y nos va a pasar lo mismo que el inicio, mientras vamos desarrollando van a aparecer nuevas disciplinas. Las inscripciones están disponibles y pueden conocer más en las redes sociales del club. Además los socios contarán con beneficios. Queremos realmente que el socio de Melec tenga este espacio para venir a disfrutarlo. Luis Morán, TC Deportes.